Bueno, doctor, la entrega de una nueva vivienda aquí en las 400 viviendas, ¿no? Sí, efectivamente. La semana pasada el municipio recuperó la posesión de esta vivienda luego de un proceso de desalojo y, bueno, como corresponde de acuerdo a la normativa vigente, en el día de la fecha ha procedido a hacer la entrega a quien figuraba como suplente en el orden que sigue. Así que, bueno, estamos acá con el secretario de coordinación haciendo entrega de la vivienda. Bueno, Gesteira, imagino, siguiendo avanzando con todo esto de la gestión, imagino la felicidad también de una familia que adquiere su casa y que, lamentablemente, otra por irregularidades tuvo que entregarla. Sí, seguramente Karina contará de su felicidad, pero esto tiene que ver con esto de cumplir la ley. Nosotros tenemos una ordenanza clara en donde determina que aquellas situaciones de tenencia irregular tenemos que llevar adelante, lamentablemente, procedimientos. Son así. Si no lo hiciéramos, los pasibles de denuncias y demás somos el propio municipio. Así que, por un lado, esta situación hemos actuado como corresponde de acuerdo a derecho y hoy sí, haciendo la entrega a Karina, que, bueno, tiene una vivienda y seguramente ella expresará lo importante del día. Bueno, Karina, imagino tu felicidad en este momento. ¿Hace cuánto tiempo que esperabas la vivienda? Y desde que salimos, o sea, salimos sorteadas para suplentes, mucho tiempo esperando esto. Y acá ya, imagino, tenés pensado con quién te venís a vivir. Con ella, que es mi hija, mi amor. Todo esto es para ella. Recién ven la casa, recién abren la puerta y encontraron la casa. Sí, sí. No, no tengo palabras, es mi casa. Habíamos recién un abrazo efusivo ahí con la mami, ¿no? Sí, obvio, es la emoción. ¿Ya se dividieron las habitaciones? ¿Cómo van a ser todas? No, no, eso ya lo veremos con tiempo. ¿Cuándo piensan mudarse aquí? Y ya veremos, porque hay que hacerle arreglos a la casa, así que ya veremos cuándo nos mudaremos. Qué bueno esto de que se cumple el sueño de tener la casa propia. Imagino con todas las ideas de cumplir como corresponde en el contrato que acaban de firmar, ¿no? Sí, obvio, obvio. Vamos a cumplir como corresponde. Y bueno, es un sueño cumplido. Bueno, de mejor vista, ¿quién le elige la habitación? ¿Vas vos o no? No, bueno. Gracias. No, de nada, gracias. Bueno, la segunda entrega de la vivienda aquí en el mismo día, en las 400 viviendas. Sí, efectivamente, en este caso, también luego de un proceso de desalojo, el anterior adjudicatorio había variado el destino de la ocupación, no lo ocupaba personalmente y además se había atrasado notoriamente en el pago de las cuotas. Por eso iniciamos un proceso de desalojo que concluyó con un lanzamiento la semana pasada. Así que bueno, ahora en compañía del Secretario de Coordinación estamos haciendo entrega a quienes siguen en el orden de mérito de suplentes. Hay otras casas que están en esta situación también que se están reviendo del tema de desalojo, gente que no ha cumplido con el contrato y demás. Por lo pronto nosotros vamos analizando cuestiones que están claramente determinadas en la ordenanza. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes con esto y además porque es una cuestión legal. Como Estado debemos responder y respetar la normativa que en su momento fue dispuesta. En este sentido, se hicieron los procedimientos como corresponde. Son situaciones complejas porque son viviendas y nosotros como municipio tenemos que respetar la ley, respetar el derecho que tienen los suplentes, como en este caso. Y obviamente no ser objeto pasible de algún tipo de denuncia si no cumplimentamos las cuestiones como deben ser. Pero bueno, hoy es un día especial. Esto claramente recién hablaba con la familia y era algo que había pasado en el tiempo, que un poquito había quedado de lado y de golpe se llaman, se les cuenta, se les notifica de la situación en que se encuentran y hoy están en un proceso netamente transparente, abriendo las puertas de su nueva casa. Así que es bueno que ellos cuenten un poquito. Bueno, Soledad, casa nueva. ¿Estabas alquilando? ¿Antes tenías otra casa? ¿Dónde estabas parando anteriormente? No, teníamos prestada la casa en... La casa en mi madre. Bueno, ¿y hoy con la casa nueva ya? Hoy con la casa nueva ya era... Ya pensábamos que ya nos iba a dar, pero bueno. Hoy me dieron la noticia y estaba sola en casa y bueno, contenta. Imagino muchas sensaciones encontradas en el día de hoy, ¿no? Sí, muchas sensaciones, sí. Porque no, sinceramente ya pensábamos que ya, aparte de él como no tenía recibo de sueldo, que él es lo que pedían, o sea, era algo ya para nosotros, ya estaba, era imposible, digamos. Reciente te mirábamos mientras le abrían la puerta, justamente firmaban el contrato y demás. ¿Vos ya estabas pensando en seguir en la ampliación, en ver cómo vamos agrandando a la familia? Hay que ver si se puede hacer algo y bueno, ir progresando, claro. ¿Linda la casa? Sí, sí, por lo menos está, se encuentra bastante bien con pisos y bastante cosas que al principio las primeras casas creo que no las tenían. ¿Cuántas personas van a vivir aquí? Sí, y momentáneamente vamos a hacer dos, pero después vamos a ver si venimos con el resto de la familia. ¿Cuántos son el núcleo familiar? Cinco. ¿Van a llegar a pasar año nuevo aquí? Esperemos, hay que hacerle algunas cositas, pero trataremos. Imagino también el agradecimiento a la gente de la municipalidad en todo esto, que han venido bregando, ustedes en la lista de espera, y la espera que llegó y se cumplió, ¿no? Sí, sí, están muy agradecidos y bueno, espero que este sueño lo puedan cumplir otras familias también, porque hay muchas acá en Carlos Paz que, pero sí, muy agradecidos a todos. ¿Firmaste bien ya? ¿Estás todo listo? Sí, ya está todo firmado. ¿Casa de usted? Casa mía. Gracias. Gracias.